El hombre que ha conquistado a Tamara Falcó, entre otras. Tamara ha sido una de las invitadas más elegantes en la boda de Luis Llanguas y Gómez de la Serna y Maud von Streben Marbella. Dos de sus amigos, y miembros de la Jet Set madrileña en la que también se mueve la hija de Carlos Falcó. La joven, que no acudió a la boda de su padre, Carlos Falcó, con Esther Doña, si lo hizo en esta ocasión, donde brilló como la invitada más destacada. Mario Coello, mi nuevo diseñador favorito. Así definía Tamara al encargado de vestirla en tan importante ocasión. El nombre, quizás aún no muy conocido para muchos, resuena cada vez más fuerte en el mundo de la maad. El hombre que ha seducido a la hija del Marqués de Griñón con sus diseños ha presentado varias colecciones en la Mercedes Fashion Week y en la pasarela Samsung Ego de Madrid. Una carrera meteórica, se lanzó en solitario hace apenas dos años, tras formarse en París con grandes casas de moda como Jean-Baptiste Valli, Elie Saab y Valentino. Ahora, su colección de primavera barra verano, en la que se basa el estilismo de Tamara, rebosa las características propias de Coello y las heredadas de sus maestros. La mitología griega, concretamente, el mito de Apolo y Daphne, invita a descubrir ligeros tejidos, texturas semi-transperantes con organza, organdí y tulle. El impresionante look de la hija de Isabel Preissler presagia que no será la única vez que confíe en él para sus eventos más importantes. Una elección en la que estará apoyada por muchos otros conocidos. Gracias. 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 Gracias.